Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a balón Ustedes también no hay balón, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas Amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación Aquí estamos otra vez para discutir temas de interés y esta vez me voy a desviar un poco de los temas que trato Para hablar de la discriminación, esta chica que ustedes acaban de ver en ese video Es hartamente conocida desde antes de ayer, que se llama Kelly Ayari Y ella hizo un valiente video donde ella denuncia que no la dejaron entrar a balón Porque ella era discapacitada y traía una silla de ruedas Que lamentable y que paístas retrógrados somos que todavía ni en nuestras tiendas, ni en nuestras calles Ni en nuestra mentalidad dejamos de discriminar a la gente Porque somos un país de chalequeadores, somos un país de gente que es chévere, que se burla de los demás Y disminuimos a los demás con los chistecitos y la burla Nosotros tenemos fama afuera de chalequeadores y esto no se aleja mucho de eso Esta chica intentó entrar a la tienda y fue disminuida como persona y fue echada Ella hizo la denuncia y hoy tenemos la noticia de que Balú fue cerrado Y no es lo ideal que empiecen a cerrar tiendas Pero si es lo ideal que empecemos a darnos a respetar como personas Y cambiar un poco las cosas Si esto va a servir para que otras tiendas no caigan en la discriminación Que bueno que pasó No es lo ideal pero tenemos que aprender a quejarnos Aprender a denunciar este tipo de actitudes Que es un poco la idiosincrasia que tenemos los venezolanos De burlarnos de los demás, creernos grandes Haciendo ver los defectos de los demás Ya sea por su color de piel Ya sea por su condición física, condición social Nos burlamos de todo el mundo Y lo discriminamos Y muchas veces está en nosotros Sentirnos mejor y más grandes Disminuyendo a los demás Como lo digo, esto tiene relación un poco Tenemos que abrirnos a aceptar a las demás personas Tenemos que abrirnos a que las personas sean diferentes A que no todo el mundo tiene que tener la misma condición sexual Ni física que yo Y aprender a no discriminar a la gente por eso No me queda más Sino invitarlos a que se suscriban a mi canal Toquen la campanita Y vernos en un próximo video Donde trataremos otro caso similar O de cualquier tema Hasta luego, gracias Gracias